Muy bien, llegamos a nuestra casa, gracias por sus mensajitos, cuáles son las preguntas que nos llegan a través del 0424, 495990, las medidas del bolso, fíjense, el grandote lo hicimos aquí en Dat Televisión, lo hicimos en TV Familia, lo hicimos en Detalles Mágicos, está de regalo el patrón en el Facebook, chicas me falta ir a la casa de ustedes nada más, muy pronto, pero ya lo he dado por muchos lugares, con respecto a las medidas, tomen nota en el cuaderno de nuestra casa, rumbo a los mil programas, 6 años al aire, 6 años regalándole clases a través de la pantalla de su televisor, se supone que a esta altura ya usted debe tener su cuaderno y saber que al ver cualquier programa de manualidades debe tomar nota en el cuaderno, así que repito las medidas para las que sintomizo un poquito más tarde y la pieza principal mide 45 por 15, que está aquí, 45 así de alto, por 15 de ancho, dividido en tres paneles de 15, 15 y 15, eso suma 45, y dos piezas laterales de 15 por 15. Esta pieza principal de cartón funciona como una cajita, que es lo que es nuestro bolsito, y estas serían las piezas laterales que en un momento se las voy a explicar. Con respecto a las medidas de los bolsos, tenemos tres, está el grandote, este bolsito de manualidades, ahí está, bien delicadito, el mediano que voy a ir con mis compañeros para allá, que es una hermosura, que lo hicimos el lunes pasado, este, hermoso, miren el tamaño, ahí con mi mano se dan cuenta, ven, este lo hice más que nada para las chicas que arreglan las uñas, las que hacen bisutería, bueno, las que trabajan con algo más pequeño que nosotras, que son las telas. Y en el programa de hoy les estoy presentando el de la mesa, que está acá, que es un trabajo total, pero total de reciclaje, ya que todos los pedacitos que me van quedando de la secuencia de los bolsos que armo, me llevan a armar este hermosísimo bolsito para tenerlo arriba de la mesa. Y no saben lo útil que fue para mí en el seminario, tenía todo ahí adentro, hoy para venir al programa no me preocupé por juntar nada, todo lo tenía ordenado ahí adentro, y dije así que, bueno, súper funcional el bolsito que está aquí. Así que tiene la respuesta a las dos chicas que se comunicaron con nosotros. Miren lo que hice, yo tengo que, una vez que preparé todas las piezas acá, tengo que colocarle una pieza acá, porque esto es la base, y no debe verse nada de lo que está acá, un sesgo sería engorroso, o sea, cualquier cosa que le ponga sería como engorrosa. Entonces yo lo que hago también de los retacitos que tengo, saco una pieza que tiene 17 centímetros por los mismos 15, ¿por qué lo estoy haciendo marrón? Para que lo vean, yo lo tengo con rojo, pero para que ustedes vean en el programa lo que estoy haciendo, me busqué este retacito que tenía ahí abajo del otro día, de este la marrón, ¿ven? Entonces, esto se tapa con una pieza como esta. Se le coloca un doblez aquí, aquí, y lo cosen, y le colocan un doblez aquí, y lo cosen. Cumple una doble función, la función de tapar lo que estaba acá, que es ese zigzag, los hilos y todo eso que queda, y hacer un refuerzo en la parte de la base. Así que esa es la doble función que cumple el trabajo que nosotros tenemos aquí, ¿ven? Entonces vamos a pegarlo, acá. Simplemente le vamos a pasar la plancha, aunque la lona de algodón no necesita plancha. No la necesita. Usted la acomoda ahí, y queda perfecta. Esta aquí. Tipo de tela, la que usted tenga, la que usted quiera, de verdad, la que le guste. Aproveche todo lo que tiene ahí en las bolsitas esas que tiene guardadas en la casa. Vamos a coserlo para que lo vean entonces. Venga para acá. Venga para acá. Y coso. Gracias. 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 Listo. ¿Ven? Ya nos quedó listo. Entonces les cuento nuevamente, lo hice en este color oscurito para que ustedes vean. Ya van a ver en el otro paso adelantado que tengo acá, cómo aparece en color vino tinto rojo, porque es un color fuerte, un poquito más subido el tono del rojo, y casi no se notaba lo que les quería explicar, ¿eh? Por eso lo hice así. Aquí lo voy a traer. Aquí está, ¿ven? En este está pegada la pieza, pero al ser roja no se notaba lo que les quería explicar, por eso opté por ponerle esta para que notaran bien lo que le iban a poner. Muy bien. Entonces este lo dejamos aquí al costado. Vamos ahora a armar toda la pieza. Miren la imagen que se van a grabar. Una crucecita, una cruz. Voy a marcar el centro acá. Marcamos el centro aquí. Vamos a marcar el centro en esta. Grabense esa imagen. Eso. Ahí. Está bien, ¿verdad? Ahí está. Listo. Una vez que tienen hecho así, van a pasar esta para este lado. Gracias. Están acá. Agarran esta, la pasan para acá. Van a coser a máquina acá, luego van a levantar y esto les va a coincidir aquí al costado. ¿Ok? Para armar la cajita. Eso se puede hacer basteado, pero yo lo voy a hacer a la máquina. Espero me entiendan. ¿Por qué lo hacen basteado a veces? Porque tienen que coincidirle. No, pero sí coincide. Ahí. Vamos a la máquina. Vamos a soltar un poquito aquí. Muy bien. Y ahí subimos. Y en este costado. Ahí. ¿Ven? Eso. Listo. Y ahora, del otro lado. Ok. Como es lo mismo, las espero. Voy a ir pegando el otro costado y volvemos rapidito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!